¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la gente? Sí, sí, lo tengo olvidado por acá por YouTube Bueno, quiero avisarte que estoy haciendo directo todos los días en Twitch Por si quieres pasarte por allá Aproximadamente como a las 8, 9 horas de Venezuela Que serían como las 7 horas Argentina Ustedes vayan sacando la cuenta por allí Estoy intentando hacer directo todos los días Así que, pues, si quieres pasarla por allá A ver qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo Eres bienvenido Quiero avisarte también que hemos llegado a los mil suscriptores Y bueno, vamos a ver qué conseguimos en este video Porque estoy haciendo la intro antes de editarla Así que, espero que la disfruten Y vas a conseguir este clip de varios servidores Como Genesey Roleplay, Arabo Roleplay y PM Que sería Proyecto Mila Así que, bueno, espero que te guste Darle like, suscríbete Y no te olvides pasártelo por Twitch Así que, bye bye Beso en el Siempre Sucio 12 en curso para mí Información al táctico número 1 Información? Acabo de decir por vuelta Ahí está, tenemos los dos spots en el descripción del video Bueno, 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 por ahí birth de un Illy � представляGO Y aquí está una conversación 방법 Ok, bueno, bueno, isolationru라고 noellehaza, pero ahí está Ahí está, обязательно Bueno, 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 no tengo la idea amos en el descripción quita no puedo cruzar va en dirección pero tengo otra charla que narra esta charla no, acá esta la disponiendo no 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 no, ni idea no, ni idea no me gusta muy buena, la intención no no, no, no no, no, no no, no, no por favor desaparece de ella para que se encontrelo en oh no oh oh bro esta flipando ostia chaval estamos flotando chaval ostia tio ostia tio ostia tio no no que oh que dejate de ir y te fuiste para abajo no yo estoy flotando y yo estoy tio que el lamborghini este es el mas caro el lamborghini aventador si te va el lamborghini aventador lp 750 guión 4 sui tiene un precio de aproximada 688 mil 500 dólares este tiene un motor biturbo tiene una velocidad de 250 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos el lamborghini aventador es uno de los autos mas exples el lamborghini aventador el lamborghini aventador lp 750 guión 4 es uno de los vehiculos mas emblematicos que tiene cristiano ronaldo y si yo los pierdo a ver vamos a ver si lo controlemos muy tripulado carayos ahorita le digo que regreso la consigue perdeme no no hay he de arreglar esto para poder atrincerarse uno jajaja no jajaja No, la perdí. No, pensaba que ahí tenía 20 dólares de cambiar asiento, hermano. ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! 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 ¿Qué? ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No! ¡No! ¿Estás cansado de jugar MTA y ver tu GTA sin mod? Te traigo la solución. Te presento ClipMod, una comunidad muy activa, donde puedes encontrar una gran variedad de mod como las calles, las esquinas, skin de armas, etc. Si quieres unirte a esta gran comunidad, te dejo el enlace en la descripción. ¡Mira! Llegó a la policía. ¡Guau! ¡Guau! ¡No, gato! ¡No, gato! No, 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 no. No maten, no maten, Ciudad. No maten, no maten, no maten, no maten. No maten, no maten, no maten. Si no voy a tener que tomar sus métodos y no quiero, eh. Comiso, me voy a curar. Ya vengo, ya vuelvo, me voy a curar. ¿Alguien tiene medicamento? Para no ir hasta allá ¿Tiene medicamento alguien? Mierda es un pelea cara Vos chido, vos chido Vos chido No, no tengo armas No, no tengo armas Mataron a la vieja, mataron a la vieja Mataron a la vieja Porra, porra, porra Porra, porra, porra Eh, culiao, culiao Salgan, salgan del cuerpo Se están pegando, chido Se están pegando, chido De guapo De guapo Yo, 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 chido Buena pelea, negro Quien dijo yo, quien dijo yo Yo, 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 el de la esquina Superior derecha El gordo que hace, el juego que es rin, guatón Nooo Me dio el m4 Es que pierdo Luches carajo La verdad es que me la vamos a ir El diap El diap Es el diap Saba Nooo Fran Muerto Si Está en el conce ¿Wh Harvey? Perron Now Noooooo Nah Thou win Ya Quien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás siguiendo a la PD? Eh, sí. No. ¿Quién te sigue? No me sigue, no. No, no, no. No me digas que lo perdí. No, pero creo que tengo madre. Creo que ya... No, el que te está siguiendo es un re boludo. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? No. No, bueno. Creo que los perdí. Creo. Y eso que voy de chill. Es decir, manejando tranquilo. Claro. No, hermano. ¿Cómo puede ser posible que los perdí? Porque son malísimos, amigo. Yo creo que mañana vamos a tener que andar en mi autito ese de mierda. La vete de acá. De hermano, hermano. Eh, ¿sonás tonto, eso? Fue un paso. Uuuh. ...de nada, amigo. Eww. El de gorra roja No, ahí es policía Todo el día pensando en manolear Pero traes manoleado en un helicóptero Dime Si, lo has hecho He culeado hasta en un helicóptero Y después me decís Pajero a mí, tú estás un paso adelante de Pajero Tú estás un paso adelante de Pajero ¿Qué dices? El mono este, Julián Le metí como a la mitad de precio Pero aquí le van tan rápido Mi amigo, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo a Carlos o Manolear en un Maverick Con el pato? No puedo arrancar el helicóptero Ah, qué mongólico Abre, abre No, no creo que sea por eso Buenas pato No te tenía tanta fe Yo me voy a rogar ¿Qué me divertía, weón? Y esto igual ¿Y esto? Este pueblo, no hablo Nuevo pueblo Nuevo pueblo O sea, nuevo pueblo Se nota que tiene sueño Eso Objetivo Oye, Pato, ¿me expulsás del weiser porque se me bubeó todo y no puedo ver nada? No, no lo quiero Dale, Pato, por favor, que estoy escuchando tu voz en los parlantes del monitor Ya, entonces ahora no te saco, weón No, Pato, dale, el piloto Señora, subieron también el porno No, el piloto No, el piloto No, no, no Titarado, dale, apagá No, 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 no o gr вас No, 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 no No, 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 no dificultas el mismo